En este operativo contra insurgente, que duró dos meses, cayeron varios compañeros en combate o ejecutados, otros fueron detenidos y desaparecidos. Carlos Rives es herido y él se queda aislado del grupo, entonces por eso es detenido, es el primero en ser detenido, lo traen a campo militar, lo torturan y lo desaparecen. Después son detenidos Lisa Sáenz Garza y su pareja Raúl Pérez Gasque, ellos son detenidos en Santa Rita, a ellos les tienden una trampa a los propios campesinos, les hacen creer que los van a ayudar a cruzar la frontera, pero en realidad llaman al ejército, llega el ejército por ellos, los traen a campo militar número uno y los desaparecen. Los guerrilleros habían acordado que en la laguna de Locotal iba a estar su punto de contacto para tomar refuerzos, entonces al parecer Carballo, Guichar y César Llanes llegaron a Locotal, pero ahí ya estaba una partida militar, entonces se produce otro enfrentamiento en el que pierde la vida Carballo y es sepultado en la selva en medio de la nada, hasta la fecha no sabemos, no hay una explicación oficial de lo que ocurrió con Carballo. A Juan Guichar le aplican la ley fuga, Juan se echa a correr, le dispararon por la espalda. El último en morir casualmente es el jefe de grupo, César Yañez Muñoz, el hermano Pedro. Lo torturan, le pegan un tiro en la nuca. Nahú, Geno, Clemente, Aldo y Rodolfo, eran seis hermanos en total, de los cuales cuatro están desaparecidos. El profesor Fidelino era un profesor bilingüe, él daba clases en lengua celtal en la selva lacandona. El primer simpatizante, digamos, de la población de las cañadas. Encuentran sus papeles aquí en Nepantla, pero tardan mucho en localizarlo. Pero cuando lo localizan, él se presenta voluntariamente a comparecer y ahí lo secuestran y lo traen a campo militar y lo desaparecen. Dos años después de estar en campo militar, desde campo militar manda una carta a su familia diciéndoles que lo tienen secuestrado. Él dice en esa carta que otros de sus compañeros también estaban en las mismas condiciones. Julieta Glockner y Graciano Sánchez también caen en febrero, el 7 de febrero de 1975, en Cárdenas, Tabasco. Ellos sufren una persecución policíaca. El ejército los ataca con M2. El primero en caer es Graciano. Y los testigos dicen que Julieta se enfrentó sola con el ejército. Se supuso que allí terminaba todo, pero no fue así. Una ola represiva tocó no solo a Monterrey, a Nepantla, al Distrito Federal, a Chiapas, sino que tuvo que ver con lo que pasaba en Yucatán y lo que pasaba en el País Vasco, en especial con la referencia que se hizo al secuestro de Efraín Calderón Lara, el legendario Charras, abogado organizador de trabajadores en Yucatán. Él fue también secuestrado, pero él corrió con la peor suerte. Apareció su cadáver sin uñas y masacrado en la carretera. A peor suerte corrió Salvador Puich Antuich, quien en un portal fue capturado, resistió el secuestro, un tiro se escapó, un policía murió. Y en 1 de marzo, Salvador Puich Antuich fue el último asesinado por el Estado español a Garrote Vil. El Garrote Vil es un tornillo que se aplica en la nuca y se va dando vuelta hasta que destruye todo lo que encuentra a su paso. Él decía, en plena dictadura de Franco, en una de las dictaduras más espantosas que haya vivido la humanidad, Puig Antuich pudo despedirse de su familia, ser asistido en sus últimos momentos, y su cadáver fue entregado para hacerle unos funerales, y en cambio acá, en plena apertura democrática de ese criminal que se llama Luis Echeverría y que era agente de la CIA desde que fue subsecretario de Gobernación. Acá, en esta apertura democrática, de los cadáveres de los compañeros, no se supo nada por años hasta que en averiguaciones de los familiares pudieron recuperar algunos restos sin tener la seguridad de que pertenecían a sus familiares. De los otros caídos en Chiapas, de esos no se sabe nada. Y bueno, pues a la fecha el caso quedó impune, el delito prescribió, como homicidio calificado prescribió, las familias nunca se les devolvieron los cuerpos, se rescataron dos en condiciones como muy difíciles, con la incertidumbre de si eran los cuerpos realmente o si eran cuerpos de otras personas, en fin, entonces se rescataron los cuerpos de Alfredo Zárate y de Denis Prieto, pero nunca se supo qué pasó con los cadáveres, como nunca hubo una autopsia, la versión oficial es que los habían cremado, el ejército los llevó al Panteón Dolores, fueron echados no en una fosa común, sino en cajas de corte, en el lote más barato, que es el lote 5, los enterraron en sepulcro sin nombre y nunca fueron, esos cadáveres nunca fueron rescatados y ahorita pues esa parte del cementerio es un basurero, entonces es imposible rescatar o hacer cualquier investigación. Yulius Fusik, un comunista checo, cuando fue comunicado en 1945 de que iba a ser sometido a la cámara de gas para su muerte, escribió un diario conocido como reportaje al pie de la horca, en el que hace un capítulo que viene al caso, el capítulo se llama Figuras y Figurillas, dice allí Yulius Fusik, no olvidemos a las figuras, a las figuras de bronce, a las figuras enormes, de quienes han caído en la lucha, de quienes han sido torturados, masacrados, de quienes han sufrido para que continúe la lucha de liberación. Recordemos al menos a uno de ellos, que se guarde en nuestra memoria, que lo reproduzcamos y recordemos también a las figurillas, a las figurillas de mierda, como Miguel Nazar, como Florentino Ventura, como los generales que firman el acta de lo que ocurrió de la masacre, presentándola con una acción militar, en la que tuvieron la precaución de primero decir, están rodeados, etcétera, cosa que es absolutamente falsa. A estos hay que tenerlos presentes, siguen vivos, están caminando en la calle, están tranquilos en sus casas, Miguel Nazar está invicto. México es un país que acumula impunidad y que ya nos acostumbramos porque nunca ha habido justicia. Si queremos que las cosas cambien, pues tenemos que tener este tipo de resistencia, de resistencia, de memoria en su recta rebelde, una memoria que se resiste a olvidar y a perdonar, porque creo que estas cosas son imperdonables. Creo que en esto no puede haber un burro ni cuenta nueva. Ahora creo que como ciudadanos merecemos una explicación, porque esto no ocurrió contra unos cuantos individuos que se metieron en líos. Ocurrió con unas personas, ciudadanos, que podrían ser cualquiera de nosotros, inconformes, que pensaron que podían promover un cambio radical, que fueron tratados con métodos terroristas, de terror de estatal, de terror de estado. Entonces estos hechos para mí no son cosas del pasado remoto que se tienen que olvidar y no importa porque ya pasó. Son cosas que nos tienen que llevar a pensar qué tipo de sociedad somos y hacer una conciencia ciudadana de que la lucha contra la impunidad, de que la lucha contra los crímenes de estado sí es algo apremiante, sí es algo prioritario, sí es algo que no importa nuestra tendencia política o lo que sea, porque es algo que estamos sufriendo, ¿no? Nada de esto fue suficiente para liquidar a las fuerzas de liberación nacional. No se destruyeron las fuerzas armadas de liberación. Esto fue el embrión de lo que sigue vivo y de quienes no dejamos en cumplir la consigna de Vicente Guerrero, vivir por la patria o morir por la libertad. Quienes vivimos, hacemos vivir a nuestros compañeros, quienes tuvimos la fortuna de sobrevivir a esto, estemos convencidos de que vivir por la patria tiene la contraparte de morir por la libertad como los compañeros que aquí cayeron en lucha. Hoy, día sexto del mes de agosto del año 1969, estando prevenida la historia, el café amargo, el tabaco por terminarse, la tarde por fenecer y todo adecuado para conspirar contra las sombras y las tinieblas que opacan el mundo y su sol. Los abajofirmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajofirmantes renuncian a su hogar, trabajo, familia y estudios y a todas las comodidades que, sobre la miseria de los más, se han acumulado en manos de los menos. Segundo, que los abajofirmantes renuncian a un futuro, vendido en abonos para disfrute individual. Tercero, que los abajofirmantes renuncian también a la coraza de indiferencia frente al sufrir de otros y a la vanagloria de un lugar entre los poderosos. Cuarto, que los abajofirmantes están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para luchar calladamente y sin descanso, para hacerme a mí, la patria, libre y verdadera. Quinto, que los abajofirmantes están dispuestos a padecer persecución, calumnias y torturas, e incluso a morir si es preciso para lograrlo señalado en el punto cuarto. Sexto, que yo, la patria, sabré guardarle su lugar en la historia y velaré por su memoria como ellos velaron por mi vida. Séptimo, que los abajofirmantes dejan bastante espacio debajo de sus nombres para que todo hombre y mujer honestos firmen este documento y, llegado el momento, lo rubrique el pueblo entero. No habiendo más que decir y sí mucho por hacer, los abajofirmantes dejan su sangre como ejemplo y sus pasos como guía. Heroica y respetuosamente, vivir por la patria o morir por la libertad. Y siguen las firmas de los que habrán de morir y de los que habrán de vivir luchando en este país de dolorosa historia llamado México, abrazado por el mar y, pronto, con el viento a su favor. Tan grande fue la luz de esta generación que su resplandor llegó hasta las montañas del sureste mexicano y semilla fue de lo que hoy se conoce en México y el mundo como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que siempre vivan los muertos que mueren para vivir.